Curiosidades y más presenta Daniela Luján así respondió si tiene una rivalidad con Belinda por cómplices del rescate. Las carreras actorales de Daniela Luján y Belinda iniciaron por separado y fueron las protagonistas de exitosas telenovelas infantiles en México, pero sus vidas se cruzaron e incluso se habló del comienzo de rivalidad cuando ambas tuvieron que protagonizar el proyecto cómplices al rescate, lo que desató la polémica entre los seguidores de las dos famosas. Hace unas semanas los seguidores de las dos cantantes y actrices recordaron en Twitter el momento en que Daniela Luján tuvo que sustituir a Belinda como la protagonista de la telenovela transmitida por Televisa, pero también revivieron las desafortunadas declaraciones que se realizaron con respecto a este viraje en la historia. Y ahora nuevamente sale el tema relucir y es que la actriz Daniela Luján volvió a robarse la atención en redes sociales al confesar y hablar con toda sinceridad de su actuación en la telenovela infantil cómplices al rescate, esto en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó con sus fans en Instagram quienes la volvieron a cuestionar sobre su rivalidad con la cantante y actriz Belinda. Desde que ambas actrices eran niñas se ha rumorado que luego de que la actriz Daniela Luján ocupara el lugar de la cantante y actriz Belinda y ahora prometida de Christian Nodal en la famosa telenovela, existe competencia entre ambas, un tema que lleva tantos años que se ha convertido en un mito en el medio del espectáculo. Ambas actrices han sido cuestionadas en muchas entrevistas sobre el tema, por lo que en una ocasión Belinda aseguró que no existía ningún problema con la actriz Daniela Luján, pues ella además de actriz es cantante, por lo que tiene mayor reconocimiento en el medio artístico. Este lunes pasado Daniela Luján sorprendió a sus fans con una dinámica en sus historias de Instagram en la cual permitió le hicieran preguntas y una de las primeras fue, si pudieras retroceder el tiempo volverías a aceptar el papel de cómplices, a lo que la actriz Daniela Luján sin pensarlo mucho respondió sí y se rió. La actriz que da vida a Gabriela del Valle de López en la serie de comedia Una familia de 10 sonrió de forma pícara ante la pregunta, pues ha demostrado ser una mujer con personalidad muy relajada, según lo que se ha podido ver en sus publicaciones en redes sociales. Pero allí no paró todo, ya que la actriz Daniela Luján también fue cuestionada sobre la supuesta rivalidad que tiene con la novia de Christian Nodal, dejando claro que es un tema del que ya le da mucha flojera hablar, pues su divertida respuesta fue hacerse la dormida, demostrando también que es una mujer que sabe reír con cualquier situación. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que en realidad haya existido una rivalidad entre Daniela Luján y Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.